Aquí está el resumen del compromiso con triunfo de la Alianza Dima. Situaciones, repito, puntuales que hacen que el partido vaya perdiendo, digamos, la claridad que había tenido en un momento. Situaciones que van haciendo que los jugadores se salgan del contexto del mismo, que entren dentro de esos vacíos, que entren dentro de esa, digamos, falta de fluidez para un partido interesante como era lo que presumíamos al comienzo del año. Acabamos de ver quizá la mejor atajada del partido, la de Leao, donde se salva Melgar del segundo gol. Y acá en la expulsión de Coco Bazán cambia totalmente el partido, porque si bien es cierto ya dominaba Melgar, pero acá se vuelve en un, se convierte en un dominador absoluto. Ya no hay defensa de Alianza, sino la de recular, penetrarse con mucha gente atrás, pero hay algo que le faltó a este equipo de Melgar, un poco más de claridad en juntarse hombres que saben y que pueden jugar bien la pelota. Y ahí es donde fallaron, tuvieron un par de ocasiones que pudieron haber sido gol, pero al final ganó bien Alianza, hizo lo justo. Lo que yo estoy empleando hace tiempo fue eficaz y eso es lo que vale en ese momento en el futuro. Ahora, dentro de esas situaciones puntuales está uno, la expulsión, y la otra, ese penal, esa mano que mete Canova y que lamentablemente el árbitro no cobra para los intereses, lamentablemente...